María Conde Fernández del Pino. Estoy trabajando actualmente, soy profesora de ballet y soy bailarina. Pues doy clase de danza en general a muchos colectivos, desde normalización, a niños en exclusión, a discapacidad y un montón de colectivos en general. A todo el mundo, todo el mundo puede bailar. Pues en mi trabajo tengo la capacidad de crear vínculos y de crear estructuras para que luego cada persona lo pueda utilizar en su vida diaria, en el contexto que necesite y aparte lo que me inunda artísticamente que es trabajar en algo vinculado con una sensibilidad profunda. Mi trabajo me hace muy feliz, es mi vida, es mi forma de vida. Si no encuentro un día en el que no quiera trabajar, desde luego. De mí quizás podría destacar la capacidad de entusiasmo que tengo y de transmitir a los demás lo que ha servido y lo que ha costado en mí la danza, que realmente ha sido lo que ha conseguido que sacase todo a flote en mi vida. Pues en los sitios donde he dado mis talleres o he impartido mis clases, creo que con lo que se quedan es con mi capacidad de entusiasmo y lo que intento transmitir a todo el mundo, que todo el mundo puede bailar y que a través de la danza se pueden crear situaciones mágicas, por así decirlo. Bueno, las personas con discapacidad contamos con el hecho de que hay días que no son buenos, que tenemos que batirnos con ciertas dificultades y efectivamente hay que luchar más que el resto para encontrar tu trabajo, pero si tienes una vocación profunda se te olvida cualquier discapacidad o cualquier tipo de traba que te ponga la situación o la sociedad y acabas encontrando tu sitio y tu trabajo. Yo creo que sigue existiendo barreras e incluso me he encontrado situaciones que a nivel de danza no, el ballet es para gente que tiene mucho dinero o para gente que tiene un cierto físico o para gente que tiene cierta edad y no, yo tengo adultos de 50 años con 70 kilos y bailan perfectamente o he dado clase a personas en silla de ruedas que han bailado y que han sido felices y que lo siguen siendo. Pero sí que es cierto que hay un montón de estereotipos actualmente en la sociedad, se lucha contra ellos y yo creo que cuando conocen las cosas les queda más claro que es un camino que se puede ir solventando. La Fundación ADECO me ayudó a escucharme, me ayudó a entender mi situación, a impulsar mis sueños, a pesar de que tiene que salir de ti mismo el salir adelante, pero fue algo muy positivo encontrar un sitio donde te tendían una mano, donde te escuchaban y donde apoyaban tus sueños y además te valoraban como profesional, que no eras una persona que tenía una enfermedad autoinmune o una persona que no veía de un ojo, eras María, que bailabas y que además tu trabajo lo hacías bien. Bueno, no sé si soy una gran profesional, no lo sé, pero desde luego es lo que más me gusta de mi vida, el trabajo para mí es súper importante, además es que me encanta aprender y cada día hacerlo mejor y pongo todo lo que está en mí para mi trabajo y espero hacerlo durante muchísimo tiempo, hasta que no esté aquí, vamos. ¡Gracias! Gracias.